Hay otros periodistas que se querían preguntarles a Cristian Nodal muchas cosas. Claro, que es lo que habló de Belinda finalmente, ¿no? Sí, ¿viste? Sí. Porque con nosotros en Las Vegas, mira, ¡Uy, qué es lo que digo! No dijo nada. Decíamos, ¡Ve! Y el Belín, ¡cuc! Y salía volando. Y se lo llevaban de una para otra y lo vi. Quizás lo quiso hablar en México. Lo quiso hablar en su tierra, en México, luego de que había muchas especulaciones de que ¿por qué se iba a venir a vivir a Estados Unidos si su México lindo y querido le había dado el éxito? Entonces dijo, ¡Ay, déjame platicarles aquí, contarles cómo me siento! Creo que Cristian Nodal lo hizo de la mejor manera. Abrió su corazón y habló de esta nueva etapa de su vida que realmente dice que sí, hubo amor, mucho amor entre Belinda y él, que no quiere señalar culpables por su rompimiento y dijo textual, lo que expusimos al mundo fue amor y muchos momentos bonitos. Eso es lo que se tiene que quedar. Yo estoy bien y espero que ella esté bien. Eso dijo Cristian Nodal en una de las entrevistas. En otra entrevista, chicas, que acabo de ver muy fuerte, pues resulta que ya se quitó los ojos que tú le preguntaste, Gigi. No, yo no le pregunté de los ojos. Habló de los tatuajes del alma. Entonces en México le preguntaron de ti, Gigi, justamente. Y entonces dicen, ¿Y de lo que te preguntaron de los tatuajes del alma? Dice, ¡Ay, cuando me lo preguntó la señorita! Te dijo señorita. Gracias, Cristian. Eso está muy bien, está muy bien. Yo no me acordé, pero luego me acordé que efectivamente yo lo había dicho lo de los tatuajes del alma. Y sí, ya me quité los ojos, no dijo de Belinda, pero ya me quité los ojos que tenía aquí, me hice unas alas y me hice un complemento más grande de un tatuaje. Y este de aquí, pues sí, me lo quité y lo metí entre los rombitos. Entonces dijo además que va a abrir una tienda de tatuajes, o sea, donde él va a ser el tatuador como tatuada. Él nos habló acerca de eso. Él le encanta. Honestamente, yo le hice esa pregunta y te lo juro que yo no pensé en ningunos ojos ni nada. Es que él le dijo a una persona que conozco, le hice ese comentario y a mí me pareció tan romántico porque ni siquiera pensé en nadie. O sea, de los tatuajes que puede tener una persona, el tatuaje más, digo, más doloroso para uno debe ser el que le hagan a uno en el alma, pero uno puede tener mil experiencias que a uno le hagan sentir y sufrir. Tú lo dijiste poéticamente. Exactamente, como dice Laura Zapata. Él lo tomó literalmente porque justamente tenía los ojos de Belinda aquí, ojos que ya no tiene. Oye, pero dijo algo más de las razones por las cual cortaron, habló de lo del dinero, que se especulaba eso. Habló del dinero, sí. Alex habló del dinero y dijo, de dinero no voy a hablar, se especulan muchas cosas, no voy a entrar en esos detalles. También habló de la salud de su mamá, que se preocupó muchísimo por su mami, que se fue a Guadalajara a estar con ella y atenderla, que hace unos días estuvo en la playa, que su mamá se sentía mejor, pero que en estos días no ha estado tan bien su mamá. Esperamos que se recupere pronto. ¿Sabes una cosa que a mí me gustó mucho que él dijo también de la entrevista? Que él dijo, se les olvida que yo tengo 23 años de edad, que he tenido pocas vivencias y que muchas veces está prendiendo frente a las cámaras y también a tener una relación de una forma tan pública. Así es. Es verdad. Gracias. 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 Gracias.